Hola amigos, vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal y en particular con el concepto de subespacio vectorial. Recordemos que por definición un subespacio U del espacio vectorial V era un subconjunto no vacío de V que verificaba dos propiedades. La suma de dos vectores de U vuelve a ser un vector de U y el producto de un escalar por un vector de U sigue siendo un vector de U. En este vídeo queremos estudiar qué operaciones entre subespacios vectoriales nos producen nuevos subespacios vectoriales. Recordemos que si X es un conjunto y A y B son subconjuntos suyos, podemos considerar la intersección de A y B, que es el subconjunto formado por todos los elementos del conjunto X, tales que pertenecen al subconjunto A y pertenecen al subconjunto B. La intersección de A y B es a su vez subconjunto de A y también es subconjunto de B. Aunque esta intersección no es el único subconjunto de X, que es también subconjunto de A y B, verifica una propiedad que lo caracteriza. La intersección de A y B es el mayor subconjunto de X que está contenido tanto en A como en B. Es decir, si C es otro subconjunto de X que también verifica que C está contenido en A y en B, entonces C está contenido en la intersección de A y B. La intersección de los subconjuntos A y B queda definida, bien dando una propiedad que cumplen todos sus elementos, bien dando una propiedad que caracteriza al subconjunto. Veamos qué sucede ahora en el mundo de la álgebra lineal. ¿Sea V un espacio vectorial y U y W dos subespacios suyos? Si consideramos U y W como subconjuntos de V y tomamos su intersección, ¿será este subconjunto también un subespacio vectorial de V? En efecto, vamos a demostrar la proposición que afirma que si U y W son subespacios de V, entonces su intersección es también subespacio de V. Para demostrarlo tenemos que empezar viendo que, si X e Y son vectores de la intersección, entonces su suma vuelve a ser un vector de la intersección. En efecto, por ser X e Y elementos de la intersección que está contenida en U, se tiene que X e Y son también vectores de U. Ahora bien, U era un subespacio vectorial de V y por tanto, la suma de X e Y vuelve a ser un vector de U. Del mismo modo, la intersección de U y W también es subconjunto de W y por tanto, X e Y son ambos vectores de W. Dado que W es un subespacio vectorial de V, tenemos que la suma de X e Y vuelve a ser un vector de W. En definitiva, X más Y es un vector que pertenece a U y pertenece a W y éste hará precisamente la condición que tiene que verificar el vector X más Y para pertenecer a la intersección de U y W. La segunda propiedad que tenemos que verificar es que si X es un vector de la intersección de U y W y lambda es un escalar del cuerpo, entonces el producto de lambda por X sea un vector de la intersección. Del mismo modo que razonamos anteriormente, por pertenecer X a la intersección, tenemos que pertenece a U. Y al tratarse U de un subespacio vectorial, tenemos que el producto del escalar lambda por el vector X es un vector del subespacio U. Asimismo, por ser X un vector de la intersección, también pertenece a W y al ser W subespacio vectorial, el producto del escalar lambda por el vector X es un vector del subespacio W. En definitiva, un vector que pertenece tanto a U como a W, pertenece también a la intersección, y queda demostrado que la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Veamos un ejemplo de cómo calcular explícitamente las ecuaciones del subespacio intersección. Sea U el plano de ecuación I más Z igual a cero del espacio euclido tridimensional. Esto es, U es el subespacio de todos los vectores de R3 de coordenadas X y Z, tales que dichas coordenadas verifican que I más Z es igual a cero. Esta ecuación se conoce como la ecuación cartesiana del subespacio. Consideremos a su vez el plano de ecuación X menos I más 2Z igual a cero. Esto es, el subespacio W de vectores de R3 cuyas coordenadas satisfacen la anterior ecuación cartesiana. La intersección de estos dos planos que pasan por el origen es una recta que pasa por el origen. ¿Qué ecuaciones satisface esta recta? Es decir, ¿cuáles son las ecuaciones cartesianas que determinan al subespacio intersección? Dado que los vectores de la intersección son vectores que están tanto en U como en W, deberán satisfacer ambas ecuaciones. En definitiva, obtener las ecuaciones cartesianas de la intersección es tan sencillo como juntar ambas ecuaciones. Es decir, las ecuaciones cartesianas del subespacio intersección de dos planos es el sistema formado por las ecuaciones cartesianas de ambos subespacios U y W. Pero en ocasiones, un subespacio no viene descrito por su ecuación cartesiana, sino como envolvente lineal de un conjunto de vectores. ¿Cómo calcularíamos las ecuaciones de la intersección si nos dicen que W está generado como la envolvente lineal de los vectores 1, 1, 0 y 0, 2, 1? La respuesta es que tendremos que calcular primero la ecuación cartesiana de W, que como está generado por dos vectores se trata de un plano de ecuación ax más bi más cz igual a 0, con coeficientes a, b y c por determinar. Dado que 1, 1, 0 es un vector de W, si sustituimos x por 1, y por 1 y z por 0 en la ecuación cartesiana, obtendremos una expresión que han de satisfacer los coeficientes a, b y c. Procediendo del mismo modo con el vector 0, 2, 1, obtenemos otra ecuación lineal involucrando a los valores a, b y c. Tenemos por tanto un sistema de dos ecuaciones lineales con tres incógnitas a, b y c. Estamos buscando la ecuación de un plano que pasa por el origen, o cualquier otra ecuación proporcional a ella. De este modo, podemos dar un valor cualquiera al coeficiente c, por ejemplo, c igual a 2. Obtendríamos entonces que b es igual a menos 1 y a es igual a 1, lo que nos da la ecuación cartesiana de W. Y las ecuaciones cartesianas de la intersección de U y W se obtendrían reuniendo las ecuaciones de U y W, como vimos anteriormente. En este ejemplo, teníamos cierta intuición de lo que estábamos haciendo, al tratarse de un ejemplo del espacio tridimensional, en el que podemos visualizar los planos y las rectas, además de poder trabajar con sus ecuaciones. Para entender mejor cómo calcular las ecuaciones del subespacio intersección, pero en espacios vectoriales de dimensiones superiores, estamos preparando un vídeo de esta serie de álgebra lineal con algunos ejercicios. Prosigamos con nuestro plan de obtener nuevos subespacios a partir de subespacios conocidos y ciertas operaciones. En el caso de que x sea un conjunto y a y b sean subconjuntos suyos, tenemos otra operación que podríamos hacer con ellos, la unión. La unión de los subconjuntos a y b se define como el conjunto de todos los elementos de x tales que pertenecen a a o a b, donde la conjunción o no es excluyente. Vemos que la unión de los subconjuntos verifica que contiene tanto a como a b como subconjuntos suyos. Existen otros subconjuntos en x que también verifican que a y b son subconjuntos suyos, pero la unión tiene la propiedad de que es el menor de todos ellos. Es decir, la unión de los subconjuntos a y b está caracterizada por la propiedad de ser el menor subconjunto de x tal que contiene a a y a b como subconjuntos. En el sentido de que, si d es otro subconjunto de x que también contiene a y a b, entonces la unión de a y b está contenida en d. La unión de los subconjuntos a y b queda definida, bien dando la propiedad que cumplen todos sus elementos, bien dando la propiedad que lo caracteriza. ¿Será cierto, al igual que sucedía con la intersección de subconjuntos, que la unión de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial? La respuesta es negativa, y a diferencia de cómo sucede con un teorema que tiene que ser demostrado con total generalidad, para ver que una afirmación no es cierta, basta con dar un ejemplo en el que no se verifica dicha afirmación. A un tal ejemplo se le llama contraejemplo. Veamos, tomemos como espacio vectorial r2, esto es, los vectores libres del plano. Consideremos el vector de coordenadas 1,0 y el subespacio u generado por dicho vector, esto es, la recta que pasa por el origen y tiene a dicho vector como vector director. Esta recta no es más que el eje x. Por otra parte, tomemos el vector de coordenadas 0,1 y w el subespacio generado por dicho vector, que en este caso es el eje y. De este modo, la unión es el conjunto formado por todos los puntos de ambos ejes, es decir, son los vectores horizontales y los vectores verticales. ¿Es este subconjunto un subespacio vectorial de r2? Si así fuese, tomando el vector 0,1 que pertenece a la unión y el vector 1,0 que también pertenece a la unión, su suma habría de ser otro vector de la unión. Sin embargo, la suma de los vectores 1,0 y 0,1 es el vector 1,1, que obviamente no es ni horizontal ni vertical, y por tanto no pertenece a la unión de u y w. Así que dicho subconjunto no puede ser un subespacio vectorial de r2 y por tanto, en general, la unión de subespacios no es un subespacio. ¿Existirá algún subespacio que haga el papel de la unión? Es decir, que sea el menor subespacio que contenga a u y w? Vamos a introducir la siguiente definición. Si v es un cierto espacio vectorial sobre un cuerpo k y u y w son subespacios suyos, se define el conjunto suma u más w como el conjunto de todos los vectores de v que se pueden escribir como suma de un vector de u y un vector de w. Vamos a demostrar que este subconjunto es, de hecho, un subespacio vectorial de v. Comencemos comprobando que si x y x' son vectores del conjunto suma, entonces la suma x más x' también es un vector del subconjunto u más w. Por ser x un vector del conjunto suma, tenemos que x se escribe como la suma de los vectores u y w, pertenecientes a los subespacios u y w respectivamente. Del mismo modo, x' es un vector del conjunto suma y se escribe como u' más w' para vectores u' y w' de los subespacios u y w. Teniendo esto en cuenta, podemos escribir la suma de x y x' como la suma de u más w entre paréntesis y u' más w' entre paréntesis. Ahora bien, v es un espacio vectorial y, por tanto, un grupo para la suma de vectores. De este modo, por la propiedad asociativa, no es necesario que escribamos paréntesis en una suma de vectores. Además, dicho grupo es conmutativo y podemos, por tanto, reordenar esta suma como queramos. Recordemos que u y w eran subespacios vectoriales de v y, por tanto, la suma de vectores de u vuelve a ser un vector de u y la suma de vectores de w vuelve a ser un vector de w. Así que hemos escrito el vector x más x' como suma de un vector de u y un vector de w, que era justamente lo que queríamos probar. Para finalizar, tenemos que comprobar que si x es un vector del conjunto suma y lambda es un escalar del cuerpo, entonces su producto vuelve a ser un vector del conjunto suma. Para ello, escribamos el vector x, que pertenece al conjunto suma, como suma de un vector de u y un vector de w. El producto de lambda por x es igual a lambda por la suma de u y w. Y aplicando la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores, tenemos que lambda x es igual a lambda por u más lambda por w. De nuevo, recordemos que u y w eran subespacios de v y por tanto el producto de lambda por u es un vector del subespacio u y el producto de lambda por w es un vector del subespacio w. De este modo, lambda por x lo hemos escrito como suma de un vector del subespacio u y un vector del subespacio w, que era justamente lo que queríamos probar. Este subespacio suma verifica la siguiente propiedad. El subespacio u está contenido en u más w, es decir, es un subespacio suyo. En efecto, un vector cualquiera del subespacio u se puede escribir como dicho vector más el vector 0, donde recordemos que 0 era un vector de cualquier espacio vectorial, en particular del subespacio w. Por tanto, el vector u pertenece al subespacio suma, ya que lo hemos escrito como suma de un vector de u y un vector de w. Del mismo modo, se verifica que el subespacio w está contenido en u más w, es decir, es un subespacio suyo. En este caso, cualquier vector de w se puede escribir como el vector 0 sumado con el vector w, y 0 es en particular un vector de u. Por tanto, el vector w pertenece al subespacio suma, ya que lo hemos escrito como suma de un vector de u y otro de w. De este modo, la unión de u y w está contenida en el subespacio suma. Vamos a demostrar que el subespacio suma es el menor subespacio que contiene tanto a u como a w. En el sentido de que si m es otro subespacio, que también contiene tanto a u como a w, entonces contiene completamente al subespacio suma. En efecto, sea m un subespacio que contiene a u y a w. Esto es, que contiene la unión de u y w. Y sea x un vector del subespacio suma. Tenemos entonces que x se escribe como la suma de los vectores u y w que pertenecen a los subespacios u y w respectivamente. Dado que los subespacios u y w están contenidos en m, se tiene que los vectores u y w también son vectores de m. Pero recordemos que m es un subespacio y por tanto la suma de vectores de m vuelve a ser un vector de m. Partíamos de un vector del subespacio suma y hemos comprobado que también pertenece al subespacio m. Por tanto, u más w está contenido en m, como queríamos probar. En nuestro próximo vídeo veremos ejemplos prácticos de cómo se calcula el subespacio suma a partir de subespacios conocidos. Hasta pronto.